La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien, adelante, entrenador. ¿Qué tal Nueva York? Aquí voy. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! No sé si puedo ganarle. Tal vez no puedas. Quizás Spiderman requiere ayuda. Supongo que tendré que hacer un edificio. No me siento fracasado. Te siento yo. Traigan más esfuerzos. Cierren el espacio aéreo. Aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano, como los demás. Hola, Yuri. Atrapé a los malos, pero... ¿Pero qué? Te hará falta una escalera. ¡No! ¡No!